¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¿Qué es lo que nos haces? ¡Vamos! 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 ¡En tin la misión! ¡CA! ¡Conmático! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos yud! ¡Driications! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I said to myself in writing something that is very important. Please, please, just say to myself. You need to follow a mentor. No esto, me parece. No, enraje. ii si te quiero una cosa que no te quiero. No, no, no. ¡Incrito un error! Me quiero tener muchas cosas allí. No puedoongar tu cosas siempre. No tengo nada de hora. Eso nunca. Por favor, hazlo. Eso es una muerte por persona de tu vida. Por favor, amor. ¡Suscríbete al canal! ¡No te deja! ¡Suscríbete al canal de mi local y no te voy a dejar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te preguntar en el patio? Señor, ¿no hay que hacer conmigo? Me he quedado en la calle. Me he quedado en la calle. Me he quedado en la calle. En mi casa, me he quedado en la calle. En la calle, me he quedado en la calle. Que eso me le preguntó, pero no me he quedado. Me he quedado en la calle. No, 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 no. Ma'am, no, no, you weren't talking about anything. You're shooting the police in the inch? Ma'am, it aware of the gun at the end of the train. Sir? Ma'am... You were sitting morning for Fattichad, a little stranger toai. who told me that... And the other man told me that... to fall in the wing of... and to fall in love and die. Es que si vieron una hora de ver, si respondes una vez aquí , me encuentro aquí, con un Regards de la palabra, le nos voy a pedir a un momento, aquí estoy aquí, ¿no? Pero, ¿no es alguien que hay aquí? Llamados a mis findings Si. ¿Todo lo que me ha pasado aquí? ¿Vale? ¿Es alguien que te llevaron aquí? ¿De qué eres tú? Sí, señor. Es como una cosa es diferente. Seguimos que también se descanse a la policía. ¿No? Mejor. Licenme. Señor. Lele, querid. Que se acceda. De nada, señor. En el rato. Sir, este de Hayan un poco sabiendo, no se puso la buena idea, e a ver que realmente se comprende el ex-boy y no se puso. Por eso entspuso un día por que no se pierdan. Ma'am, yo me siento nada. Hay algo muy importante, un poco? Sir, ¿Por qué? Antes de la llamada, la llamada me llamamos a llamada por aquí. Vamos a ver. La llamada es 589. ¿Y qué es? No, nadie es lo que me dijiste. Pero nunca me ha estado llamando a 4 años. ¿Que el coche office de la ciudad? ¡Abe! ¡Abe! ¿Dónde está? ¡Abe! ¿Dónde está? ¡Abe, ¡dónde está! ¡Papá! 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 ¿Qué te hella estudando? Me dejé una..., ¿está bien? ¿Se ha enseñado a volar? No se valdría. ¡Has ido. ¡Papá! No se ha informar si no se puede. ¡No se ha enseñado! ¡Papá! No se ha enseñado. ¡Papá! Pero, no se haga... ¡Papá! ¡Papá! ¡Dipo, no se vale! ¡Suscríbete al canal! Si, me dijesimos conmigo, ¿verdad? No, no, no me dijesimos. ¿Me has conocido el cuento? ¿Eso es el cuento? ¿Puedo decirle a mi hijo? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ey! ¡Jagarta! ¡Ey! ¡Jagarta! ¡Jagarta! ¡Va! ¡Jagarta! Sir... Sir, 589 es una raui número, Sir. 2,24 hora a poco después de la orden. Ya no le preguntéis ni siquiera lo ha English ni tampoco. Cuando le preguntéis. ¡Jaginta! Tedillo, no hay jurados para que me digan? ¡San! ¡Ay ya el de plazón! ¡Y no se sabe! ¡ termed en este punto la DD! ¡Vamos a la cucha! ¿Cómo te llamas? ¡Va! ¡Jaginta! ¡Jaginta! No te preocupes, Mr. Kahn. No te preocupes con el policía. No te preocupes con el 589. Claro que me entiendo. No te preocupes con el 589. Sir, el 589 número en el Pueyndi Bazaar está activado. Vamos a ver el tiempo. Sir 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 Aaketis Sir, Aunque ven a hacer algo, vamos a ver. ¿Ale? 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 Está bien, Randy. ¡Hey! ¡Chuyóse! ¡Chuyóse! ¡Arriba, Randy! ¡Arriba! ¡Bro! ¿Has ido a la casa? No, no. 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 589. ¿Quién? Many of you know. What's that? There are many things. 589. That's what you came about… What do you know about? Your names and your names… Don't forget you. If you don't know your name… Would you mind saying that too... What do you know ? If you're a number 50, I'm sure your names is… y una gran familia y no la vida no la vida, no la vida no la vida, no la vida no la vida. Bin Laden, Soy de Pratikshah, no me quiero ir a la segunda parte, but me voy a grabar a cámara y para que tenga unreso. Tu me lo hacía un episodio? ¿Es un episodio? Si, lo que te hacía, te invitar la vida del canal. Los episodios, te invitar el presupuesto. Te enviar más dinero y enviar más dinero. A menos que te enviar más dinero. Pratikshah, tuve que me hacía el trabajo. Yishani, el padre, el padre, el padre, el padre. El padre, el padre, el padre. ¿No? Me voy a ir a la vez. Yishani, el padre, se llamaba a la voz. ¿Qué? 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 ¿Qué me de you. ¿Qué? 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 ¿Los? ¿La hija? ¿Lo que no? No me hace que lo que a la вас. ¿Por ti? Lo que por qué. ¿Lo que tienes en la historia? ¿El padre, en el medio ambiente. ¿Qué hay en tuplejo con dulce? ¿Es que? Yo soy tu. Yo soy tu. Me he has hecho tu pelo estilo. Yo soy tu. Me he has hecho tu. Yo soy 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 tu. ¿Después que... Yo soy tu. En la vida. Yo soy tu. No, 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 no. ¡Los retraso! ¿No me hagas? ¿No? ¿Dónde no te llamas? No te entiendo. ¡Gracias! ¡Esta es una persona! ¡Más una persona! ¡Los! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado?